Los sistemas de voto electrónico son todos aquellos en los que la emisión del voto o entre el votante y su elección hay un artefacto, en este caso electrónico. La boleta única electrónica también es un sistema de voto electrónico porque el principio es el mismo. Vos como votante te parás frente a una máquina y mediante una máquina decidís qué vas a hacer, por más de que tu voto después no quede dentro de la máquina y quizás esté en un medio de almacenamiento externo, pero el principio de que la máquina está mediando entre vos y tu elección se sigue cumpliendo. No podemos hablar de sistemas informáticos que son invulnerables porque todos los sistemas tienen mayor o menor grado de vulnerabilidad. Porque siempre es posible para vos comprobar que un sistema es vulnerable mediante encontrar una vulnerabilidad y mostrar que podés realizar un ataque. Pero lo contrario es imposible. Vos no podés comprobar matemáticamente que un sistema no tiene ninguna vulnerabilidad y que el hardware que estás usando no tiene ninguna vulnerabilidad. Es un problema extremadamente grande y hoy en día todavía computación segura no tenemos. Siempre tenés que pensar que la cantidad de gente involucrada en el desarrollo de un sistema es enorme. Y hay ataques que son muy complicados. Que uno cuando encuentra una vulnerabilidad o un researcher en seguridad encuentra una vulnerabilidad analiza cuán explotable es. Por ejemplo, tenemos las claves de seguridad GPG que sabemos que más o menos descifrarlas se tarda 50 años. Entonces no es práctico. Si bien tiene vos con suficiente tiempo podrías romper esas claves, pero hoy en día computacionalmente es muy costoso. Quizás en el futuro encuentran una manera de hacerlo más rápido y nos damos cuenta que son más vulnerables de lo que en realidad creemos hoy en día que son. Es una cuestión de análisis y muchas veces el costo quizás es muy alto. Por ejemplo, si necesitas muchísimo poder de cómputo, eso se traduce en electricidad que tenés que consumir y quizás está fuera de tu alcance. Los sistemas críticos implican todo un proceso de desarrollo de software donde vos tenés que entender de qué cosas te querés proteger. Digamos, Iván Arce hablaba en el Congreso de tener ciclos de desarrollo seguro y tenés que entender qué tipo de software vas a hacer. No es lo mismo hacer el software para una central nuclear que una página web para que la gente se mande mensajes. Los riesgos son distintos y las técnicas que se usan son distintas. Quizás necesitas tener varios equipos que hacen computaciones y se ponen de acuerdo a ver si ninguno tuvo una falla en el medio. O podés pensar como los sistemas que usan los satélites que hacen lo mismo. Tienen varios sistemas redundantes y en caso de algún problema, sea de seguridad o un problema en el software o algún efecto externo que altere esos sistemas, pero esos sistemas redundantes te salvan de esos casos, pero no son de nuevo invulnerables. O sea, hay modos de fallos que pueden anular un sistema. Que no los conozcas todavía no quieren decir que no existan. En términos de costos, es imposible que tengamos la cantidad suficiente de fiscales como para analizar de punta a punta un sistema de voto electrónico y entender que no hay ninguna vulnerabilidad en todo su proceso. Tenés que pensar desde el chip que está soldado a las placas, hasta todo el software, al transporte. Hay infinidad de componentes en esa cadena. Cuando hablas de voto en papel, la cantidad de componentes que hay en la cadena son menores. Entonces, te tenés que preocupar por menos cosas. También hay una cuestión de simpleza, digamos. Para poder auditar una elección, o al menos la parte de emisión, con saber leer, escribir y contar es suficiente. En cambio, para un sistema de voto electrónico, ni siquiera yo estoy capacitado, ni conozco a ninguna persona que esté capacitada para poder fiscalizar todo, 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 todo el sistema completo. Siempre tenés que dividirlo en partes, pero aún así el nivel de incertidumbre y de confianza que tenés que tener es altísimo. Si pensás en papel, decís, yo estoy solo en el cuarto oscuro, tengo que confiar solo en mí mismo, que tengo la capacidad de meter un sobre en un papel y tomar los recaudos suficientes al observar el sobre previamente y posteriormente, cuando lo metés en la urna, qué es lo que pasa alrededor, entender el contexto de la emisión de tu voto. Cuando hablas de un sistema electrónico, y pasan cosas que están fuera de tu capacidad de percepción. Nosotros no escuchamos en el ultrasonido, no vemos en el infrarrojo, no vemos ondas de radio. La máquina puede estar emitiendo y ¿cómo comprobás que está emitiendo eso? No es suficiente que alguien te diga, no, la máquina no se conecta a internet. Eso no significa absolutamente nada. Que una máquina parezca estar aislada sin hacer nada, no significa que efectivamente no esté haciendo nada. Y es muy preocupante que se esté intentando avanzar en tecnificar el proceso electoral y no en cimentar las bases de mejor educación, mejor educación democrática. Para que yo, en una charla que di, mencionaba que es importante participar, digamos. Si decimos, vamos a confiar en una máquina que va a resolver todo el problema y la gente, los ciudadanos de a pie deciden dejar de participar, de fiscalizar o como presidentes de mesa, bueno, ahí ya está, tenés el verdadero problema. A la gente no le importa el sistema democrático, que quizás es lo que tenemos que impulsar. Más que invertir muchísimo dinero en máquinas que también se vuelven obsoletas con el tiempo. Algo que aprendí a partir de mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires es que el sistema judicial no está preparado para hablar de los problemas de la tecnología. Fue muy arduo para mí lograr comunicar y que los jueces, fiscales, entiendan qué estaba pasando. Porque para mí que trabajo en ámbitos técnicos, hay cosas que quizás son obvias, pero para un juez no lo son. Y también hay aspectos que, digamos, vos no podés legislar sobre la ley de gravedad. La ley de gravedad es un principio físico del universo. Vos no podés prohibirla con una ley. No va a funcionar. Entonces, hay principios matemáticos que rigen el comportamiento de los sistemas informáticos. Y bueno, esos son inimitables. Y no hay forma de, legislando, evitarlos. Digamos, es gracioso pensar en el artículo 1 del proyecto de ley que impulsó el oficialismo. Que en su artículo 1 pedía tres cosas que está comprobado matemáticamente que es imposible que ceden simultáneamente. Hay una cuestión con la ilusión de comprensión, de creer que entienden. Un problema grave es que muchas personas sin conocimientos creen que porque pueden operar máquinas, tecnología, por ejemplo, una tableta, entienden cómo funciona. Y eso no es cierto de ninguna manera. Vos podés ser un experto usuario de una computadora en tu ámbito de trabajo, pero quizás no comprendés cómo se escriben los programas que corren ahí, cuál es la arquitectura interna del sistema. Y eso es muy peligroso porque gente que legisla cree que entiende. Y en vez de gastar su presupuesto en conseguir asesores y asesores confiables, opinan directamente. Me pasó en el año 2016 en el Congreso, diputados opinando, creyendo que decían cosas coherentes, pero los técnicos que estábamos ahí y la gente que estaba siguiendo por internet, se morían de la vergüenza de las cosas que escuchaban. En el 2015 encontramos varias vulnerabilidades en el sistema de la empresa Magic Software Argentina, mucho más graves de los que esperábamos encontrar. Toda la situación empezó a principio de año, cuando ya sabíamos que se iba a usar este sistema y empezó a circular información, el código fuente del sistema se filtró tempranamente, los manuales de los técnicos que iban a estar en las escuelas también estaban en internet. Y bueno, lo primero que uno hace, ante algo que le parece alarmante, en este caso, implementar un sistema de voto electrónico, sin pasar por la legislatura de Cava como era necesario, digamos, porque más allá de que sea alarmante, se violaron procesos que tendrían que haberse cumplido. Cambiándole el nombre al sistema, eso fue, a mí fue lo que más me impactó de entrada, es decir, cómo yo le cambio el nombre a una cosa y ya deja de ser esa cosa y es otra cosa. Y bueno, finalmente terminó con un operativo policial en mi casa, mis computadoras secuestradas y un proceso judicial de un año. Los problemas puntualmente, yo hurgando en los manuales de los técnicos, leí todo el protocolo por el cual una clave muy, muy importante que tenían que tener los técnicos para poder transmitir los datos desde las escuelas al centro de cómputos, que una clave que permite verificar la integridad de los datos que se transmiten y la identidad, es decir, quién es el que lo está transmitiendo. Esas claves estaban en internet, pero no es que se habían filtrado, un hacker las encontró y las publicó en algún lado. No, 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 el sistema de gestión del día de la votación no protegía esas claves. Vos, si sabías la dirección de internet, que eran fáciles de inferir, en el nombre de la escuela, con el distrito escolar y un par de cosas más, punto key, el archivo, y bueno, podías bajarte todos los certificados que se iban a usar para las escuelas. Yo, inicialmente, también se había filtrado el código de una aplicación para el teléfono celular que iban a poder tener los técnicos en las escuelas y vi que había un proceso, un procedimiento para pedir esta clave y había una dirección donde la pedía. Y yo dije, bueno, esto parece que necesitas tener un usuario y una contraseña en un sistema de la empresa. Un día en Twitter, creo que era un miércoles, y fue un miércoles a la mañana, yo estaba medio engripado y no estaba trabajando, estaba en la cama leyendo Twitter y me encuentro con que alguien pone unas credenciales para el sistema y dije, no, no puede ser que estas credenciales funcionen, esto es una joda que puso alguien. Y no, no, eran credenciales en serio. Eso fue, básicamente, la causa judicial que me hicieron fue por haber probado esas credenciales. Pero, bueno, una vez que tuve eso, dije, bueno, este sistema es el real, el que se va a usar en el sistema de votación. ¿Qué permisos, qué cosas puede hacer este usuario que publicaron? Entonces, creé un evento que se llamó Pawned, que lo escribí mal encima, entonces hay todo un chiste interno en la comunidad de gente que hace software, que hay remeras inclusive. Y después dije, voy a validar si puedo llegar a estos certificados, estas claves de seguridad, y cuando voy a probarlo, me doy cuenta que no necesitaba estar autenticado en el sistema, no necesitaba tener su usuario y contraseña, solo necesitaba saber la dirección. Y en ese momento, yo no podía creer lo que estaba viendo, porque unas semanas atrás, en una lista de correo de desarrolladores de un lenguaje de programación que se llama Python, con el cual yo trabajo y con el cual está desarrollado el sistema de Magic Software Argentina, alguien había preguntado cómo se hacía para protegerse exactamente de eso, era alguien que no era de la empresa. Pero yo lo tenía muy patente, que era la explicación de cómo hacías para que no puedan acceder a tus archivos personas no autenticadas en tu sistema. Entonces, en ese momento, cuando se me pasó un poco la adrenalina de la situación, porque, o sea, era un error gravísimo, fácil de mitigar, pero gravísimo. Vos decís, unos tipos que están haciendo un sistema de voto electrónico y que piensan hacerlo seguro, esta cosa tan de principiante no se le puede escapar. Entonces, ¿qué hice? Hablé con un amigo de la empresa Magic Software Argentina y le dije, mirá, encontré esto, estos son los detalles de lo que encontré. Al principio él me decía, no, nos bardean un montón, nos dicen que nos van a romper todo, pero son todos unos boludos, como ninguneando el hecho de que hay un montón de gente preocupada, pero no por romperle su sistema, por mantener el sistema democrático más o menos en pie. Y, bueno, cuando le conté detalles me dice, bueno, bueno, gracias, te vamos a invitar a comer un asado un día, que vengas a conocer las oficinas. Y en el medio, a mí me dio una sensación de que, yo le dije, mirá, vas a ver en los registros de auditoría del sistema de gestión este que tienen, este evento, este evento, estas son las cosas que yo hice, podés mirar en los servidores que tenés, todo lo que hice, porque yo realmente no tenía nada que ocultar. Pero, a ver, conocí a varias personas que trabajaban en la empresa, no me parecía algo grave lo que estaba haciendo, y más que todo porque, a ver, es una cuestión de camaradería, digamos, encontré esto. Y yo me di cuenta de que, bueno, por ahí había sido un poco naif mi actitud, y me contacté con algunos conocidos, y le dije, encontré esto, ya le avisé a la empresa, y me dicen, bueno, hacelo que llegue a la prensa, digamos, que se sepa que pasó esto, porque, digamos, sería un papelón que te pase algo, esas fueron palabras textuales de Bea. Y bueno, escribimos con mi mujer una recetilla de prensa, la mandamos a varios periodistas, eso fue el miércoles a la noche, y salió publicado en Telam, fue el único medio que lo levantó, me llamaron a la mañana para confirmar lo que había encontrado, yo les pasé algunos detalles más para que puedan ver, y todo detonó, como para mí, a las 5 de la tarde, esto fue 10 días antes de las elecciones, cuando escucho el informativo en la radio, y mencionaban textual la recetilla que habíamos escrito, y ahí, personalmente, tomé magnitud de lo que había pasado, que no era un desafío técnico, algo que hago todos los días, que implica enfrentar un problema, resolverlo, y seguir con otra cosa. Era un problemón político, mucho más grande de lo que yo imaginaba, y bueno, empezó un raíz de, no sé, todo un fin de semana de muchísima paranoia, dije, o sea, mi miedo era, no el Estado, digamos, realmente no me preocupaba el Estado, me preocupaba que había recibido amenazas por redes sociales, que, digamos, entras en un Estado de protección, digamos, que querés entender qué pasa, digamos, por más de que yo confiaba en que la gente que conocía iba a actuar bien, digamos, quiero decir, esta persona nos avisó, y después, bueno, si había algo que judicializar, tenía que suceder, pero yo básicamente les había reportado lo que había hecho. Yo decidí irme de la ciudad porque estaba muy, muy estresado, y me fui a Bariloche a visitar a mi familia, yo soy de allá, y bueno, viernes, 10 de la noche, me llaman por teléfono, vamos a tirar la puerta abajo de tu casa si no venís a abrir, y bueno, empezó un periplo que duró un año, entre conseguir un abogado esa misma noche, pedirle a mi novia que estaba en Buenos Aires que vaya a abrir la puerta, porque lo único que me faltaba es que tiren abajo la puerta y que mi casa quede abierta hasta que vuelva, volver a Buenos Aires, el terror a que me hagan una operación de prensa y que de repente, o sea, yo lo que había visto, lo que pasó el domingo de las elecciones y el sábado, el allanamiento de mi casa fue muy, muy tarde, y entiendo que lo que querían titular el sábado de la mañana era atrapamos al hacker que quiso poner en hacker las elecciones, como, oh, somos reactivos. Pero como estaba el presidente de Telam, se sabían que yo había avisado diez días antes de este problema, que no quería poner en hacker ninguna elección, digamos, que había problemas de seguridad que se tenían que resolver y que no había gente de las comunidades involucradas, gente que sabe, ciudadanos de a pie, éramos incapaces de hacer nada. Bueno, finalmente volví a Buenos Aires, lo conocí a Rodrigo, hablamos primero por un canal de comunicación seguro, porque realmente no sabíamos quién estaba del otro lado. Fueron los primeros meses muy complicados de tratar de entender qué iba a pasar y qué intereses habíamos tocado. Yo desde el primer momento me di cuenta que eran mucho más grandes de lo que yo me podía imaginar. Bueno, lo que estuvo siempre durante todo el proceso judicial que me tocó pasar fue un montón de gente, desconocidos de todo el mundo, que me ayudaron, me ayudaron a costear los abogados y los costes de peritos y demás y me apoyaron emocionalmente también, porque para mí fue un golpe durísimo, digamos, yo realmente no tenía intenciones de hacer ningún daño y de repente unos tipos vinieron a mi casa, se llevaron todas mis computadoras, yo trabajaba en mi casa, me quedé sin mis herramientas de laburo y de repente, a ver, la que hizo un desastre fue la empresa, digamos, que era incapaz de resolver bugs de principiantes. Después, bueno, con el paso de los días, vimos que no solo había bugs de principiantes, aún peores, como lo que encontró Alfredo, digamos, el problema de multivoto, que no estaban validando la cantidad de votos que había. Y ni hablar de que vos leés el informe de alguna auditoría de seguridad que se le hizo a las máquinas y vos lo leés y te da la sensación de que le faltan partes a eso, de que alguien mandó a hacer un informe y lo recortó, porque la verdad, ningún tipo de las empresas de seguridad informática de Argentina trabaja de una manera tan desprolija, digamos, es un informe de tres páginas que lo más grave que encuentra es que el sistema no tiene test unitario, digamos, que es algo que básicamente te previene de que tengas errores tontos, digamos, pero bueno, un error tonto más otro error tonto, más quizás alguien adentro de la empresa que filtró el código, más, hace que de repente tuvimos un sistema recontra vulnerable con el cual terminaron yendo 450 urnas en taxi para hacer el recuento y de eso no se habla en ningún lado. Hay mucha gente que tiende a hablar de ethical hacking. Yo pensaba que era algo hasta que hablando con Iván Arce me dijo vos decís que un plomero es ético o no ético. No. Entonces, hay gente que es buena y que encuentra errores de seguridad y los reporta en todo el mundo. A partir de lo que me pasó a mí conocí un montón más de gente que le pasó lo mismo porque bueno, parece que a nadie le gusta que le reporten problemas de seguridad. y sí es importante que los ciudadanos y las personas puedan sentirse seguros para reportar este tipo de vulnerabilidades. Una de las preocupaciones que había según lo que pasase con mi caso es si hacer investigación de seguridad independiente era un delito o no porque en el fondo si yo terminaba condenado iba a haber jurisprudencia de eso y al próximo que le pase lo mismo lo iban a despachar un poco más rápido. Por suerte quedó un presidente contrario, digamos, pero es importantísimo. O sea, yo lo pienso desde un punto de vista filosófico, ¿no? Imaginate si no pudiésemos preguntarnos cómo funciona el mundo porque eso es lo que la base del hacking, digamos. la gente que desarrollamos software nunca hablamos de un hacker como una persona que rompe sistemas de seguridad sino gente curiosa, digamos. Yo soy una persona con curiosidad veo un sistema y unos tipos que dicen oh, tenemos un sistema de votos que es invulnerable y yo digo yo creo que es mentira. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Bueno, uso mi curiosidad la curiosidad es un arma peligrosa y puede tener consecuencias inesperadas como que te van a tirar abajo la puerta pero es importante cuestionarse el mundo sino que vamos nunca hubiésemos salido de la caverna digamos no tendríamos naves orbitando nuestro planeta no hubiésemos explorado el espacio y básicamente es explorar ¿es un delito? explorar y contar lo que encontraste ¿es un delito o no? En el fondo en mi caso se demostró que no hubo ningún delito y que de hecho el mayor daño que provoqué fue crear un evento en un sistema que encima mal escrito para colmo es un karma que me va a perseguir por años quizás si lo hubiese escrito bien no me hubiese pasado nada la democracia es el mejor sistema que conocemos hoy en día con sus falencias pero creo que es importante que todos la protejamos más allá de sus falencias porque es mucho lo que está en juego está en juego el futuro está en juego que la gente las personas podamos vivir mejor podamos tener una mejor educación y si si lo que pasó hubiese terminado de otra manera sería un precedente malísimo respecto a bueno vos ciudadano no podés hacer nada para garantizarte que tu voto es secreto nada absolutamente nada si no podías hacerlo porque no tenías la capacidad técnica ahora tampoco podés hacerlo aunque tengas la capacidad técnica porque está prohibido digamos y yo entiendo que prohibir por prohibir no funciona demasiado bien y la curiosidad es o sea consideremos que los argentinos dejan de ser curiosos quizás un investigador de otro país decide investigar sobre la seguridad de un posible sistema de voto electrónico en la Argentina o ni siquiera un investigador sino un gobierno que tiene intereses sobre otro país y ahí es donde está el riesgo realmente a ver lo que pasó en 2015 fuimos ciudadanos de a pie 100% de a pie con poquísimos recursos sin tener acceso a las máquinas pero bueno aún con eso logramos un montón de cosas de demostrar y bueno espero que en el futuro la cosa no cambie digamos me gustaría que más personas se involucren a cuestionar por qué elegimos un sistema de voto mejor algo que me sorprendió estando en el Congreso fue que querían resolver un problema que nunca habían analizado entonces decían bueno el sistema electoral actual no funciona ¿por qué? silencio digamos la información no estaba entonces ¿cómo vas a tomar una decisión así? es remarcable que al ver la información del servidor que estaba en las fojas de la causa si veías que hubo actividad de otras cuatro direcciones IP que no eran de Argentina de hecho pidieron un reporte para ver quién es quiénes eran esas IP sino dijeron bueno son de otro país no tenemos jurisdicción y si pensás fue un ataque internacional contra el sistema de la empresa MSA de eso no se habló en ningún lado digamos los eventos que había en mi caso eran tres eventos fáciles de reconocer desde esas otras direcciones fueron un sinnúmero de eventos y nada tenés un sistema conectado a internet el sistema de recuento o el sistema de gestión de la votación y podés tener enormes problemas y te pueden atacar de cualquier país y quizás vos ves una dirección IP quizás de Estados Unidos pero el atacante probablemente puede estar en Rusia o en África o en Australia no podés no podés saber porque hay mecanismos de anonimización que lo permiten y bueno hay muchos más problemas que soluciones al usar el sistema de voto electrónico es una más durante 2016 cuando supimos que el proyecto de reforma política iba a entrar a tratarse en comisión impulsado por Adrián Pérez él se reunió previamente con algún grupo de personas y después dejó de invitarlos porque estaban en contra de su sistema y cuando empezaron a trabajar en las comisiones bueno ahí nos conocimos con varias personas de diferentes facciones digamos ideológicas quizás pero todos con la misma idea digamos que no se puede hablar de utilizar un sistema de voto electrónico sin entender realmente el problema y sin entender los riesgos que conlleva implementar este tipo de tecnología así que bueno nos tuvimos que escuchar montones de barrabasadas en esas en esas sesiones pero la presión sobre las personas que participaron y un poco el lobby que decidimos hacer acercándonos a espacios políticos a todos digamos básicamente recuerdo estar en una sesión y le mandé unos papeles con mi teléfono a muchos diputados de distintos espacios para hablar para menos que sepan de primera mano qué era lo que había pasado y y bueno finalmente por suerte la cosa no avanzó en el senado pero como resultado bueno quedamos un grupo de personas que cada vez que hay algo relacionado al voto electrónico ya nos empiezan a llamar y esperan nuestra opinión y bueno aquí estamos digamos creo que es un rol que nos tocó que yo personalmente no lo busqué pero bueno me parece importante que existamos como un colectivo bastante extraño y heterogéneo y que le demos le demos una batalla a esta gente digamos que intenta implementar tecnología ciega sea en un sistema de voto electrónico sea en leyes de comunicaciones están legislando sin tener idea de lo que están haciendo o con presión de la vistas mucho más profesionales que nosotros y que tienen algo que nosotros tenemos que son recursos digamos monetarios principalmente el voto electrónico no es moderno porque desde mediados del siglo pasado se están intentando utilizar estos sistemas y los países que han avanzado han retrocedido así que modernidad cero si miras los números de lo que cuesta hacer una elección en papel y el costo de alquilar o comprar las máquinas es mucho más alto el voto electrónico no es rápido y de hecho la pregunta es ¿tendría que importarnos de que nuestro sistema electoral sea rápido o sería más importante que sea confiable secreto seguro íntegro? particularmente hablando del sistema de MSA no es más limpio porque usan baterías las máquinas para lugares en todas en todas las máquinas porque si se llega a cortar la luz en el país las elecciones deberían seguir y son un montón de toneladas de baterías que en algún momento su vida útil se termina y hay que tirarlas y las máquinas también tienen una vida útil y hay que tirarlas y bueno los componentes electrónicos no son lo más eco-friendly que conocemos se puede usar tecnología para mejorar las elecciones pero no a tontas y a locas digamos si vos haces un análisis y detectas un problema y te das cuenta que un sistema informático o electrónico puede ayudarte a mitigar problemas puntuales que conoces quizás sí pero si no haces ese análisis terminás como en el caso de los sistemas que intentaron utilizar acá generando muchísimos más problemas de los que tenías originalmente IMAH TIP 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 Gracias por ver el video.